Durante la noche de este domingo en la carretera San Francisco a Texcatzingo a Pisaco se registró un aparatoso accidente en donde al menos cinco personas resultaron lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta y un automóvil compacto se impactaron al circular por la zona. Tras el choque, elementos de la Policía Municipal arribaron al punto para banderar la zona, en tanto elementos de emergencias brindaron la atención a los lesionados, entre los que se encontraba un menor de edad, para minutos más tarde ser trasladados a un hospital. Un aparatoso choque se registró en el periférico ecológico de Puebla a la altura de Flor del Bosque con sentido a los héroes. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una de las unidades que circulaba exceso de velocidad ocasionó que perdiera el control debido a que el pavimento se encontraba mojado. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención a los lesionados. Por fortuna en el lugar, solo se reportaron daños materiales. En el municipio de Huaytamalco, perteneciente al estado de Puebla, se registró un fuerte choque durante la tarde-noche de este domingo, luego de que el conductor de un vehículo perdiera el control, provocando que se impactara contra una camioneta. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona. Asimismo, paramédicos acudieron al sitio para brindar la atención necesaria a los lesionados, en tanto personal de grúas realizó las diligencias necesarias para retirar los vehículos, toda vez que la vialidad se vio afectada parcialmente tras el cierre de la misma, a la altura del kilómetro 13 más 200 de la carretera Teciutlán-Nautla. Pobladores de la comunidad de Lázaro Cardenas, perteneciente al municipio de Tlachichuca, Puebla, realizaron una denuncia luego de que tras las fuertes lluvias registradas en la entidad, arriesgan su vida al intentar cruzar los caminos de la comunidad, por lo que piden la atención de las autoridades correspondientes, ya que tras el colapso del Puente Grande, los pobladores se ven obligados a cruzar por una barra de concreto. Abigail Villegas, Noti 13.